Aunque nada pueda vivir entre las llamas, el fuego es un símbolo de vida. El talento es una chispa violenta. La inspiración es un fogonazo imprevisible. La coordinación es la preservación de las llamas. La precisión es una llamarada contra tu enemigo. La pasión es el combustible. ¡Es Dios! ¡Es el mejor Gen Zrayer de la competición! ¡Desata tu fuego! ¡Vive la Rising! Los halcones que suman una nueva derrota y siguen en la cuerda floja. La verdad es que nuestro objetivo siempre ha sido pelear por los play-offs. La cosa es que por X o por Y ahora mismo estamos más complicados de lo que considerábamos. Estamos intentando preparar los mapas que nos quedan súper bien porque si ganamos los dos partidos prácticamente estamos en play-offs. Así que dependemos de nosotros. Y ahora mismo lo más importante es que mantengamos un buen mental porque son partidos que son muy ganables. ¿Quién se hará con ese último billete a play-offs? ¡Descúbrelo en twitch.tv barra LVPS2! Todo lo visto para ir ya con el segundo enfrentamiento del día. Sapucna todavía sigue activa y es el turno de Falke. Intentar responder y mantenerse con vida. Si no lo contrario, se le puede complicar su clasificación a los play-offs. Sí, necesita la victoria sí o sí el equipo de Falke y más después de esta victoria que hemos tenido hace apenas unos minutos del equipo de Zeta que es su inmediato rival en esa pelea por la última plaza de los play-offs. Y realmente Falke está en una dinámica bastante negativa de resultados. Sumó las dos primeras victorias en la primera semana. Parecía que Falke podía ser el equipo revelación de la competición, del split, pero después ha ido cuesta abajo y sin frenos. Salvo un pequeño destello en una remontada contra el equipo de Imperium, más allá de eso, muy poquito de un equipo de Falke que ahora mismo parece perdido. Sí, daba buenas sensaciones quizá en ese inicio de competición, como que Falke podía ser unos equipos prometedores. Que venían arrancando fuerte, que sí liga radiante cuidado, pero después rápidamente se desplomaron absolutamente. Perdieron el vuelo y ahora mismo son un halcón herido. Vamos a ver si consiguen remontar el vuelo. Hoy es un partido muy difícil, juegan contra un KPI que también ha estado herido durante toda la competición y que parece que poco a poco están volviendo a ser ellos mismos. Veremos a ver qué tal, porque por el momento contra la tabla baja bien. Sí, es que para mí el gran problema que está teniendo Falke en estos últimos partidos de la competición es que parece que el que siempre está aquí es Stonesi. Más o menos, un poco por debajo, pero más o menos también están ahí, ahí hay Tua y Naker, pero de Maxic y Mikael. Muy poquito. Muy poquito. Muy poquito. Muy poquito. Y obviamente si estos dos jugadores no hacen un step up, difícil. Es difícil. Y más contra un rival, como tú decías. Un KPI. Un KPI que vamos a ver qué tal está en esta nueva semana de competición. Un KPI que los hemos visto sufrir. Un KPI que va a tener que volver a sacar su mejor versión. Vemos por aquí, mira, precisamente hemos visto imágenes de ese KPI contra Imperium de lo que fue esa primera semana, que quizá es la peor muestra que hemos tenido de KPI a lo largo de este año. Veremos a ver con qué cara nos hará en el día de hoy. Hoy es una cita importante. KPI obviamente. Su puesto de los playoff lo tiene ya asegurado, pero tampoco puede relajarse. Tiene que intentar mostrar cara y después no ser seleccionado por uno de los grandes. Es que... A ver, sí que parece que KPI puede estar levantando un poco el vuelo en este tramo final. Tres victorias. Yo creo que van a ganar las dos jornadas que quedan y en los playoff van a ser uno de los rivales más duros. Sí, yo estoy de acuerdo. Es que yo creo que KPI ha hecho la de KS. La de KS en el primer split. De, bueno, mejores de uno, vamos de chill, clasificamos al playoff. Allí sacarán o deberían sacar a relucir todo el potencial que tienen como equipo. Estamos hablando del campeón del primer split y que después de los cambios, después de la incorporación de Kiles, era el gran favorito, ya no para ganar la résine de Martíntel, el gran favorito para clasificarse y obtener la plaza en el ascensión. Yo creo que están encontrando problemas de identidad. Es un poco lo que se puede percibir de los pocos partidos que hemos podido ver de KPI. Están cambiando mucho su estilo de juego. Hemos visto un KPI que durante toda la pasada temporada era un KPI muy relajado, muy lento, buscando esa primera kill por parte de Bisk, transformando. Creo que Sayonara, en cuanto ha ganado confianza, le ha aportado esa extra agresividad al equipo. Está tirando un poco del equipo para que sea quizá un tanto más agresivo y esto podría estar perjudicando a los resultados porque el equipo no está acostumbrado a jugar a ese ritmo. Sensaciones, obviamente, porque hemos visto quizá en las últimas ocasiones algún que otro, no todos, pero algún que otro mapa un poco más acelerado del conjunto de KPI. Es que lo de Sayonara no tiene sentido. Lo de Sayonara es una auténtica barbaridad de jugador. Porque lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Porque hablábamos, Purpo es un jugador que te lo juega todo, ¿no? Sí. Y Sayonara llegaba con dudas, no lo conocíamos, pero es que empezó jugando de iniciador, pero es que ahora te juega también Duelista, te juega una Rage, te juega un Yoru, te juega un Cypher. Te lo juega todo, o sea, y todo te lo hace bien, o sea, es una barbaridad. Tenemos el Beto, obviamente, como decíamos antes, no va a ser el Lotus y en este mapa hace frío. Efectivamente. Hace mucho frío. Hace mucho, mucho frío en este mapa. Está gélido. Está gélido. Encajonado. Pues no. Tampoco. No, tampoco. Tampoco. Va a ser... ¿Cuál es? ¿Cuál queda? Me he descontado. Pris. Pris. Como en la primera vuelta. Repite mapa. El mismo mapa que en la primera vuelta. Me pilló un poco por sorpresa. No esperaba que fuesen a jugar Briss. Yo recuerdo ese Briss un poco... No con esas vibes del UCAM Z. Pero casi. Pero sí. UCAM Z. Split 1. Split 1, sí, sí. Split 1. Sí, sí, sí. Entiendo a lo que te refieres. No va a ser Icebox, va a ser Briss. Estas son las composiciones. Vamos a tener Sayonara en ese rol. En el que va a estar jugando con el Yoru. Bisk, que da el paso atrás, que estará jugando con ese Soba. Sí, los mismos roles que en la primera vuelta. Con ese doble smoker, Viper, Astra. Con Cypher. Es una compo bastante defensiva. La de KPI. Con Sayonara como duelista. Y con Bisk, ¿no? Que la primera vez que lo vimos en este rol de Soba, dijimos... ¿Vir con Soba? ¿What? No jugó mal. No jugó mal el Visio. No era la primera vez ni la última. No jugó mal el Visio. Pero a mí póngelo siempre. Sí que es verdad que no verle siendo el factor diferencial con un chamber, con una jet, con ese operator, que es precisamente el arma que le hace histórico, pues llama un poco la atención. Vamos a seguir con este término de predicciones. Creo que en el día de hoy todas las predicciones son iguales menos una. No creo que todas. No. Creo que en el último partido Lembo ha sido diferente. Creo que Lembo ha votado por Rambut. ¿En serio? Sí. Memoria mesopotámica. Bueno, pues... Oye. El triple de Lembo. Ahí está. Es el último partido. En lo que a este se refiere, no hay triples. Todo para KPI. Pleno absoluto. Arranca el Brice. Nos vamos. Nos vamos un poco al Caribe, ¿no? Nos vamos a esta playa. A la playa. Hemos pasado, Ulises, de pensar que haría frío a estar en el Caribe. Qué barbaridad. Bueno. ¿Cómo cambia? Es que tanto KPI como Falke este año se sienten muy fríos. Así que vamos a ver qué nos espera. Porque han decidido ir a la playa. ¿Vendrán de vacaciones? Veremos a ver. KPI y Falke que tienen un objetivo claro. Alcanzar una victoria en el día de hoy. Falke la necesita para seguir pegando los play-offs. KPI tiene que seguir marcando el camino. No olvidemos. Un conjunto. ¡Cuidado, Nicker! En apertura se va a llevar a su igual. Se miró al espejo desafío y se llevó a Insider. Kiles que da bono de vida. Y Maxic que se encarga de rematarlo. Bueno, pues empieza la ronda de pistolas. Muy bien para los halcones. Cinco para tres. Y ya sin la presencia ni de Insider ni de Kiles. Eso sí. Queda todavía Sayonara con vida. Y mientras Sayonara esté vivo. KPI que tiene opciones de llevarse la ronda por muy difícil que parezca. Gaston sí. Se abre y cae. A manos del bicho. Cuatro para tres. Agrupados en medio los tres integrantes de KPI. Fritzeando la ronda esperando que haya otro paso en falso de Falke. Vamos a ver qué nos depara en esta nueva ronda. Estrellita ya situada. Negando la visión. Conquista del medio. Sayonara que encuentra su primera víctima. Quedan 30 segundos. Le da un misil absoluto a Neiker. 55 puntos de vida que le salta al jugador. Y vemos ya cómo se reposiciona. El conjunto para esta interna dará el TP el primero al avanzar. Cuidado porque Maxic ha localizado este TP. Sabe dónde más o menos se encuentra. Goldea el ángulo a la espera de que quiera hacer efectivo ese TP. La conquista del set efectiva. Se queda aguantando. Encerrado en Briggs. El planta se va a hacer efectivo. El duelo se lo va a llevar a vis. El Sotar que pasa de tuerca. Miquel en apertura busca el duelo. Se desmayan. Tzedic que crean tres para dos. Tres para dos. Y ojo con Sayonara. Pucheado acá con Tuga. Se queda solo Neiker. Cómo ha dado la vuelta a la ronda. Remata Cedi. Y del tres para cinco se pasa el tres por cero. Porque KP se lleva la ronda de pistolas en el ataque. Uno a cero en el marcador. Salomón Rondón de KP. Es un quiero y no puedo. No nos vamos a engañar esta ronda. Creas una situación de ventaja. Tienes un cuatro para tres. Dejas a un único jugador que ni conquista principal de A para tener información. Ni tampoco está jugando forma defensiva como para poder escapar de la zona. En el momento en el que asoma a Maxi que está completamente vendido. En un duelo que si pierde ante su compatriota deja el equipo en un tres para tres. Y con una ronda bastante servida con el contrarreauce de tener el planta al frente. Creo que es una de esas pequeñas cosas que veremos cómo avanzan en próximas temporadas de Racing. Pero de las cosas que tienen que trabajar de cara al futuro. Y claro, ahora, la superioridad armamentística deberíamos estar pensando en el 2 a 0 en el marcador favorable a KPI. De momento empezó la ronda con una mínima agresión por parte de Falke en la zona de la cueva. Intentando causar el pánico en las filas de KPI. Pero el primero en caer ha sido Mikael, víctima del outlaw de Sayonara. 5 para 4, ventaja numérica y armamentística para el lado de KPI que deja a un inser alejado del resto de sus compañeros. Haciendo la guerra por su cuenta, tratando de lurkear en la zona central. Lo que pasa es que Peris es un mapa en el que la incidencia de Echoes es mínima. Es un mapa en el que hay demasiadas largas distancias. En el que los sites no te brindan coberturas de ángulos cortos. Y en los que intentar ser diferencial con una classic es prácticamente imposible. Invita mucho a jugar esa Marshall a forzar a una Sherry. Porque si no, de lo contrario, intentar tener daño sobre el equipo rival es prácticamente imposible. La ventaja armamentística es demasiado cruel quizá para este mapa. El 2 a 0 va a ser sencillo. Maxic ha sido ya localizado. Le van a dar un regalito. Va a ser el propio Insider quien acabe con el 5 para 3. Parece que el 2 a 0 va a llegar al marcador. Eso parece, en el 2 a 0 que es cuestión de segundos que suban el marcador. El planta de KPI que ha llegado a falta de 13 para que termine la ronda. Levanta la prisión cibernética Insider. Los 3 jugadores de Falke que van a querer acceder al site desde CT. Bueno, el di que ha pillado en el que subiendo y bajando por la cuartecita. 5 para 2. Y tal vez lo más sabio sería morir con la detonación de Spike por parte de Tuba y de Stonesi. No regala Robles de definitiva. Tuba con la marcha haciendo un tugaso. Y sabe ahora que acaba finalmente con la vida del portugués dejando Stonesi en un 1 para 4. Muy difícil, por no decir imposible. El 2 a 0 que va a subir en el marcador. Y morir con la detonación de Spike que va a ser lo que vaya a hacer finalmente el bueno de Stonesi. Que por cierto está jugando con la Classic de los Desdentado Boys. La verdad es que TRG, su Classic es muy fea y su logo también. A la gente le gusta el logo de RG por lo feo que no me engañen. Y encima lo lleva con el logo del auto. Lleva el Gambati de la... Ah, vale, el Gambati, vale, vale. Marshallazo. Un Tugazo. La Tuga. En su momento conocida como la Tuga, ¿no? La Marshall. Correcto. Qué bueno era con la Tuga. No estaba en Arctic. Sigue teniendo detalles. No es lo mismo. Julia ya está arrancando, ¿eh? KPI. KPA. KPI. KPA. Cuidado, que queda mucho partido por delante. Queda mucho. Y en esta ronda, quien tiene la superioridad armamentística es Falke. Va a jugar con cinco Vandals. Por las dos que dispone KPI. No hay escudos. Sí, hay escudos ligeros en Tuga y en Naker. Y lo podría penalizar Sayunara con ese Outlaw. Pero más allá de eso, parece poco probable que pueda llevarse esta ronda el equipo de KPI. Y que se prepara Ulises para acceder a este SiteDB. Donde están tanto Tuga como Naker. Y va con esa separación cósmica. ¡El TP! ¡Sayunara, baby! Se despide así de Tuga. Aquí les cortando rotaciones. Ha sido detectado. Molly en el ángulo corto. Se come la paranoia. Pero eso es porque es una maravilla. ¡Maxi! La paranoia TP se la hizo el TikTok, man. Micael se lleva su ánimo. Y en este dos para dos quedan Sayunara e Insider. Dos para dos. La Spike que la tiene Sayunara en sus manos, pero no tiene escapatoria. Le tienen el cruce holdeado. Tanto Maxi como Stonesi. Sayunara que se dispone a plantar. Esperando. Maxi sabiamente acaba de ver el trasero del Yoru. Se abre Sayunara. Localiza. Llega el apoyo de Stonesi. La flash que es muy buena. Intenta aguantar Sayunara detrás del pilar. Jugando. Echándose hacia atrás. Acompañado de Insider que también aguanta en la misma posición. Se abre Sayunara. Acaba con Stonesi. Triple para Sayunara. Se queda solo Maxi. Uno para dos. Jugando en el humo los dos jugadores de KPI. Maxi que los quiere pushar. Revisa. No ve a nadie. Están en el interior. Y Sayunara que saca el 4K. Se lleva la bonus KPI que pone el 3-0 en el marcador Ulises. Maxi se quedó Minic. Se ha quedado chiquitito. No ha tenido demasiado que hacer en este uno para dos. Castigado por un Sayunara. Brutal una vez más. 3-0 el marcador. Sigue a notar esta ronda. Sayunara con un 4K. Mientras sonaba el cántico. Es para mí esta cuchara. Para que gane Sayunara. Para que gane Sayunara. Pero este cántico no es de Valentina. Ese cántico lo ha escrito Valentina. Pero está un poco copiado. De la banda La Cuchara. Prisión activada. De Treus. Y esta gente que estaban apoyando siempre. Al carro, ¿no? A Mister Carrito. Al Cucharón. Cucharón. Bueno. No ven, ¿eh? Un poco Valentina. Pabila, ¿eh? No le pidas peras al Olmo. Mientras vamos a esta cuarta ronda de juego. Ventaja en América disuelta rápidamente. Quedan en un 4 para 4. Zenith. Que va a quedarse. Vaya bala de Insider. Ha desmayado a Maxi. Que de nuevo se queda chiquitín. A ver cómo lo quiere hacer en este 4 para 3. La internada va a llegar rápida sobre este Saydeb. Quieren aprovechar que Insider se encuentra lejos. Pero mira quién está aquí. Está el Big Show. El Big Show. ¿A cuántos se va a llamar por delante? Se abre Naker al suelo. Stones que dice, me llevo a la Sheriff. Y presiona a Insider a la espalda. Localiza a Mikael que le vuela la cabeza. 3 para 2. El Big Show que sigue aguantando. Respiró la baliza. Doble apertura. Cae Stones y se queda solo Mikael el chupo. Que lo va a esquivar. Flash apertura. Le persigue en Sayunara. Le remata. Cuarta. Para KPI. 4 a 0 en el marcador. Y te diría, Ulises, que la próxima ronda es clave para Falke. Sí que lo es, hombre. Vente con un 4 a 0 en el marcador. Te vas a una nueva ronda de juego en la que vas a tener economía. Que si no consigues anotar. Es más, no ser descabellado pensaría en un timeout. Basta de ser. ¿Tú crees? Sí. Obviamente el plan de partido de Falke no está funcionando. Y no es una cuestión de, no, es que van 4 a 0 en el marcador. Porque las rondas que al final son ronda de pistolas, ventaja armamentística, ronda bonus que no era una mala bonus y ronda armamentística. Y ahí está. Tiempo muerto más que necesario de Falke. El plan de partido no estaba funcionando. Es más, ha sido nefasto contra KPI. No he conseguido soluciones. Vamos a ver si tienen un plan alternativo. Porque ahora mismo Sayunara intratable, ¿no? 8-0-0. Bueno, un día más en la oficina. Un día más siendo Sayunara. Sí. El Moldavo. 16 añitos. 16 añitos, sí, sí. Le quedan dos años de Challengers. Sí, cumplió, nos lo dijo Mr. Drunk Pony en marzo. Cumplió los 16. Le quedan un año. No, no, dos años. No, no. O sea, nos llega a dos años. Dos temporadas. Un año y tres cuartos. Dos temporadas. Hasta dentro de dos años tiene que crecer, trabajar y no asfixiarse. Eso es. Porque a veces estos jugadores se envenenan y se ahogan con su propio veneno. Cuidado, ¿eh? Ha habido ejemplo así. ¿Qué? Ahí estamos viajando con él, ¿no? En el viaje interinensional. Lanza el clon. Flash. Bueno, una más para se ganara. Insider que acaba. Actúa, limpieza total ya en el side de B. El plan te va a ser gratuito y es que van a guardar. No, no, es que no le queda otra. O guarda o se decide el partido. El 5-0 ya está firmado en el marcador. ¿Consideras que se ayunara la minya mal del balón? Sí. ¿Cuándo has dicho consideras que? Justo había leído el chat. Por eso te he dicho que sí de una. Sí, sí, tú ves. Carrileando a KPI. Como la minya mal, carrilea a la selección española y al Barça. Factos. Factos. Bueno. Veremos a ver qué nos trae, ¿no? La selección española. ¿Cómo crees que va a quedar la selección española en esta Eurocopa? Lo puse el otro día en Twitter. Le hice mi predicción de cómo serían los grupos dos. Creo que va a ganar Alemania. Es que va a ganar Alemania. A ver, no es que lo crea, pero si alguna selección que no fuera España me gustaría que gane es Alemania para... Despedir a Kroos. Para Kroos se vaya como una alegría lista. Más de lo que ya es. Si no gana España, me gustaría que Kroos no se fuese siendo campeón. Más que nada porque no quiero que Vinicius gane el Balón de Oro y tampoco Pelincan. O sea, en mi orden de hate, Vinicius es uno de los jugadores que más odio a día de hoy. Y no porque sea bueno, no. Porque me parece un mal ejemplo como jugador, persona, etcétera, etcétera. ¿Y qué problema tienes con Belincan? No, Belincan sí que es muy buena. Pero de hecho no querías que la ganase él, tampoco. No, prefiero que la gane Kroos antes que Belincan. A ver, a mí me da ilusión que Kroos llevase lo que se me merece. Un Balón de Oro. Pero eso va a llevar Vinicius, te guste o no. Depende de la Copa América. Veremos. Si Brasil hace el ridículo en la Copa América, algo bastante probable. Ya viste ese mensaje de Rodaldeño, ¿no? Exacto. 4 para 5. Cuidado, cuidado, cuidado. Viz que se cruza. Se desmayan, Tenecker. Busca a Kiles. No alcanzó tiempo. Inside en el espejo. Quien se lleva al duelo. Kiles de 3 para 3. Atelera rápidamente. Mikael buscando el impacto. A ver si es capaz de hacerlo Zeddy, que se queda a 17 puntos de vida. El plantillo efectuado. 3 para 3. La ronda pende un hilo y Zeddy tiene gran importancia en él. Zeddy que está a 17 puntos de vida. La baliza la destruye a tiempo Kiles. Inside que aguanta en el pasillo. Wifea como un animal. La paranoia se la come Zeddy. Llegan las aperturas. Mikael la caga con Inside. Zeddy que sigue resistiendo sin espotearse. Kiles jugando en torno a la columna. Una para Mikael. Saca la shorty. Pero ¿dónde va Zeddy? Con la shorty desde kilómetros. 4K de Mikael. Ronda para Falke. Se quedó sin balas. Sinceramente, esta ronda me hace cuestionarme si estamos viendo balas en DPC. Pero por un instante me siento un poco confundido. No sé si se le está desactivado la outtime del mando. Pero la realidad es que entre la wifeada de Insider y el pobre Zeddy que tenía que poner dos balas y ha gastado las pocas que le quedaban en el cargador. Esto acaba regalando la primera ronda para Falke, que no quiere desmerecerle. Pero no ha tenido mucho mérito el anotar esta ronda. El retake al final de Mikael con un 4K. Tú pedías que espabilarse y la primera ronda viene patrocinada por él. 1-5. En el marcador saca ya el Operator Sayonara. Cuidado, porque también tiene el suyo Stonesie. Un Stonesie que de momento no se ha estrenado. Furia del Cazador. Primera ráfaga. Segunda ráfaga. Tercera ráfaga. No va a morir nadie. Se mantiene el 5 para 5. No ha pegado ni una sola ráfaga. Normal que no la pegue. ¿Desde dónde estaba tirando Sault y Mikael? ¿Desde su casa? O sea, si hubiese estado un poco más cerca, hubiese golpeado. Somos conscientes, ¿no? Stonesie que se lleva aquí a Sayonara. Abre la lata. Habrá el marcador. Insider que se lleva a Mikael. Y genera este 4 para 4. A ver cómo lo quiere hacer efectivo. Dash activo de Stonesie. Ha sido tagueado por el dron. Le dice Beast. ¡No te escapas! Tira de dash. Stonesie que gastaba todo para salvarse. Pero Insider castiga. Maxi con el refrag. Más vale tarde que nunca como Zeddy para situar de nuevo en igualdad a su equipo. El 2 para 2. Ya ha servido. Naker llega desde CT. Tuga lo hace desde las dobles puertas. El portugués a 24 puntos de vida. Zeddy que le aguanta en el off-angle. Puede tener media ronda. Zeddy acaba de ver el cañón del arma de Tuga. Doble apertura. Tuga que acaba con Zeddy. Y se queda solo Beast. Falla la bala de Operator. Sigue el 1 para 2. Ha localizado Tuga en dobles. Pero no sabe dónde está Naker ahora mismo. Los dos juntitos de la manita. Se abre Tuga. Muere a manos de Beast. Mano a mano. Y en el close quarter con la banda. El Naker prevalece en el 1 contra 1. Segunda ronda para Fall. Que de hecho le ha pegado a Naker. Pero en la pierna creo. Se ha quedado 5 de vida. Y segunda ronda que sube en el marcador de los halcones. La verdad es que hay muchos detalles en esta última ronda que llaman la atención. Entiendo que veis que es superlativo. Con el 1 para 2 en sus manos. Ha estado a punto de firmar la ronda. Pero no nos engañemos. Jugar en una condición de 1 para 2. Un clutch. Un perito en mano. Cuando sabes que tienes a los jugadores tan próximos. Quizá no ha sido la mejor decisión. Está penalizado el jugador para intentar sacarlo adelante. Igualmente ha estado cerca. Ha dado la apertura nefasta por parte de Falke. Casi descuesta la ronda. Va a ser la segunda para Falke. Recortan diferencias. 2-5 en el marcador. Y aquí lo vemos. De justo al instante. Le dio la bala. Pero dio a través de la esquinita. Fue el único motivo por el que se salvó. Porque se mantiene con vida. Si no pues estaríamos ahora mismo diciendo que hagan la ronda con Operitori. Que es un absoluto milagro. Pues vamos con la octava ronda. De nuevo compra contra compra. Pozo de la víbora ya invertido por parte de Tuga. Para denegar el acceso al side de B. Casi me crujo. Me parto la mitad. El dron que se comía el cable. Tuga que resiste. Sayonara que ha llegado como Pedro por su casa. Se ha colado en el side. Sale de su definitiva. Tuga que dispara. Doble para Tuga. Muere a manos del bicho. Abajo el pozo de la víbora. Kiles en la zona central. Quiere lurkear. Es localizado. Falla Maxix. Se reposiciona. Kiles 3 para 3. Adri Tech tendrá que jugar Falke. Mikael que se abre. Mirando para Narnia. Kiles finalmente consigue una doble Stone. Si consigue la kill. Pero es 1 para 2. De nuevo. Hablábamos de hacer Recex con Operator. No pasa nada. Stone también lo quiere intentar. Confianza plena. Tiene que cambiar de arma. Tiene una Gardia en el suelo. La desestima por completo. Se consigue un kill. Tiene Tormenta de Cuchillas. Revisa. Escucha. Duda de sí mismo. Tiene que buscar la apertura. Pero viene haciendo ruido. Le está dando la vuelta a B. Que lo juega súper inteligente. Le va a pillar la espalda. Le va a dar la merienda. Sexta. Sexta ronda para K.P. Y que como mínimo se asegura el empate al comentario en tu entorno. Bueno. Pues sexta ronda para K.P. Que sigue con bastante ventaja en el marcador. Y claro. El gran problema que estaba teniendo Falke. Es verdad. Que había anotado dos rondas de forma consecutiva. Pero las había ganado en unos contra unos. Por lo que a la que perdieron una ronda. Se tenían que ir a una eco. Por lo que la próxima ronda. Va a ser de inferioridad notoria. Armamentísticamente hablando de Falke. Que puede ver como K.P. Se distancia un pelín más en el marcador desde el ataque. Además ya también con definitiva de kill descargada. Ese pozo de la víbora. Que lo podría tratar de asegurar. Aunque esta ronda tal vez no sería la más indicada. La tormenta de Cuchillars de Stouncy. Puede ser la mayor herramienta que disponga Falke. Así es. Vamos a ver que puede hacer Stouncy. Aquí holdeando muy avanzado. Se va a llevar a Insider. Tira de borrasca para mantenerse con vida. La suerte de la suya no tenía nadie para hacer el retraque. Estaba Insider en solitario. Tiene que accionar K.P.I. Parece decidido que quiere acabar en este side A. Killers que fue campeón del mundo en 2021. Conocen que parece que tiene decidido la conquista desde la zona central. Va a ser un split aparentemente. Killers está en la zona central. Todo el bando. Todo el bando. All way long. De momento sigue el 5 para 4. La camarita de Naker. Que puede obtener la información necesaria para su equipo. Viste que solo localiza a Mikael en el puente. Llega a la internada de K.P.I. La flash es muy buena. Killers al timing. Se abre para acabar con Maxi. Que otra para el vicio. Destruye la cámara. Es un 4 para 3. Ventaja nojérica y armamentística para K.P.I. Killers que remata finalmente a Mikael. 4 para 2. Y la ronda que va a subir en el marcador de K.P.I. Por su propio peso Ulises. Con la ventaja servida vamos a ver quién consigue sacarla adelante. Porque tú y Stoncy todavía se pueden revolver. Marshall en mano y tormenta de cuchillas. Vamos a ver a Stoncy. Flotando que buscaba a ver si podía hacer efectiva la kill. Se va a incorporar ya hábilmente. De dobles puertas. La primera para Bisk. El señor de su propia medicina. Teddy que va a negarle la visión. Ese humo ya colocado de forma estratégica. Dispone de vendaval y podría sacarle rentabilidad aquí a Stoncy. Tuga se lleva a Sayonara. El 2 para 2 se queda ahora en un 1 para 2. Killers que devuelve la igualdad. Stoncy que sirve de dudas. Está obligado a intentar sacarlo de forma efectiva. Ya no le quedan borrascas. El plante le podría permitir defusarlo. Pero el Moli ya ha limitado las posibilidades. Se acabó la ronda. 3 capa para Stoncy. Busca la cuarta y la consigue. Pero el marcador refleja. La séptima para KPI. Y no puede escapar con vida a Stoncy. Que de haber sobrevivido se podría haber llevado un operator de regalo. En esa zona de cueva. La ronda que sube en el marcador de KPI. Que pierde todo el armamento disponible. Pero el 7 a 2 que ya es una realidad. Favorable a KPI que ya se asegura la ventaja al cambio de la 2. Esta próxima ronda que es crucial para los enemigos de Falke. Van a disponer una vez más de armas tier 1. Y KPI. Que bueno, que no voy a hacer un poco más de banco económico. Pero vaya. A KPI le afecta demasiado. Tiene dinero para comprar esta. Y una más si hiciera falta. Así que vamos allá. Con la décima ronda de esta mapa. Salva Sayonara con la primera kava con Stoncy. Que se busqueaba en la caja sin ayuda de una flash. Ni nada por el vestido. Ay, Dios, qué mala suerte. Urto de renal 5 para 4. Ha utilizado el TP de referencia a Sayonara. Con el objetivo de que el TP fuese a la parte posterior de A. Pero ha querido recolectar el orb al mismo tiempo. Y como es la misma tecla para triggerearlo. Ha triggereado el TP. Y ha quedado como un fake TP a un milímetro suyo. Un looky. Un looky. Pero aún así da igual. Es un 5 para 2. Falke se está cayendo a pedazos. La verdad es que está cayendo un poco a pedazos. Falke. En esta defensa. Y se tienen que ir a guardar. Tanto Naker como Tugas. Que ni lo pueden intentar. No pueden intentarlo. Van a tener que mantener esas dos vandals. Cueste lo que cueste. En este tiempo. Aunque le cueste la vida. Lo van a conseguir. Yo creo. Que Naker sí. Tugas no. Yo creo que. Tugas sí. Naker no. No tiene sentido lo que acabo de decir. Pero. Va a pasar. Por llevarte a la contraria. Por darle un poco de emoción. Como siempre. Tú siempre me tienes que llevar a la contraria a Blizzers. Hombre. Es que si no, no es emocionante. Claro. Si todo el mundo tiene la misma opinión. ¿Dónde está la gracia? Ahí está. Tuga. 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 Muerto. ¿Acerte? Era lo más lógico. Acerte. Ah, era lo más lógico. Sí, sí. Lo más lógico. Pero quien lo ha dicho, soy yo. Sí, pero era lo más lógico. No te quita mérito. Por ser lógico. No te quita mérito. Está siendo lógico. No sobrepienses las cosas. Nada más faltaría. Vamos a ir con esta undécima ronda de juego. Soy libre pensador. Vamos con esta undécima ronda de juego. 8-2 en el marcador. Ronda ventaja armamentística. La novena ronda debería ser inminente para KPI. Está volviendo KPI a Supra, ¿eh? Prisión activada. Puede ser. En la entrevista postpartido en la semana pasada. No respondían que realmente estaban preparando los play-offs. Así que yo quiero pensar que sí. Que van a llegar a Supra para llegar a los play-offs. Hurto. Perdón, hurto. Viaje interdimensional. Desayunara. Dos espoteados. Tira de cuerda. Bueno, bueno. Jugando con sus mentes. Desayunara. Viste la primera 5 para 4. Justo normal. Viaje interdimensional. Ultra mega necesario. Lo que acababa de vivir por parte de Sayunara. Que le da información necesaria para finalizar esta ronda. Se limpió a dos por delante. Fue Kiles quien cerció la ronda. 9-2 al marcador. 9-2 al cambio de bando. Queda una ronda todavía que podría sellar con los dobles dígitos. Ya en el marcador de KPI. Salvo que Falke diga lo contrario. Pero el mismo Falke lo veo un poco cabizajo, ¿no? Vuelo raso. Sí. Esto servirá. Ha bajado a buscar a una víctima y la víctima ha peleado con él. Es un gato peleón. Esto va por aquí. Ulises, 2-10 o 3-9. 2-10. Ahí hay. ¿Ves? No sabes llevarme la contraria. Es que pienso lo mismo. Yo también pienso lo mismo y te llevo la contraria de vez en cuando. Si no la vida... Pues dilo. No pasa nada por coincidir alguna vez. No. Lo bien que queda llevar con la contraria por tocar los huevos. Cuidado, Teddy. Se iba Stonzy por delante. 3-4. ¿Está seguro de que será 2-10? Sí. ¿Seguro? Sí. Kiles se abre con Teddy. Firma la primera. Se queda solo Kiles. 1-2. Ha localizado a Tuga. Tiene que todavía efectuar el plantel. El hurto neuronal le da toda la información. Busca a Naker. Cuidado que la ha podido ver en el minimapo. ¡Vaya bala! La que la ha puesto lo ha llevado. Directamente al infierno. Se queda en un mano a mano. Duelo de homónimo. Se mira en el espejo. Tuga va a hacer apertura. Lo deja 72. Y Kiles, Kiles, Kiles. El campeón de la Ronda en el 1-2 saca el clutch. 10-2 el cambio de mando. Dobres dígitos. Y avijantes en el marcador de KP. No es un partido de KP si no hay un clutch de Omen de Kiles en medio. ¡Qué jugadón! Salomón, Rondón, del campeón del mundo. Décima para KP. Nos vamos al cambio de... Un poco salmón sí que viene. Un poco salmón sí que viene, la verdad. Los han pescado. Joder. Joder. 10-2 en el marcador. I'm out. Vamos a ver qué nos dispara el cambio de bando. Pausa técnica. ¿Es pausa técnica? Imagino. O tiempo muerto. Imagino pausa técnica. Pausa técnica. O como se dice en inglés. ¿Por qué me miras así? Porque no lo decías. Es que te me has quedado mirando muy fijamente. He dicho, ¿qué te pasa? Porque dices, o como se dice en inglés, y haces una pausa y te miras con cara de... ¿Estás esperando que lo dijeras tú? Para que sacaras tu acento británico. Al revés. Tu acento es americano. Yes. Mi inglés es americano. Mi inglés, entre comillas. Muy entrecomillado, porque mi inglés es bastante pocho. Pero mi acento es más americano. Vamos a comprobar si eres de acento americano o británico. ¿Cómo dirías que te vas a ir a Berlín? I'm going to Berlín. Británico. Porque es lo que me han educado. O sea, me han enseñado en la escuela el inglés británico. Pero la pronunciación es americana. Porque los británicos, la T, no dicen potato. Dicen potato. Porero. Porero. Entonces, yo no hago esa pronunciación. Yo hago la pronunciación americana potato. Te falta terminar de ser americano. Y en lugar de decir going, tienes que decir gonna. Bueno, pero gonna es la abreviación de going to. Aprende y diviértete con Uhu. I'm gonna. I wanna. Madre de los americanos. Se inventan hasta su idioma. O sea, con doble N. Doble N. I'm gonna. Bueno, de hecho. ¿Has visto ya los que hablan en Hospitalet? En Hospitalet hablan así. Con doble N. N de Navarra, yeminada. Dicen. Pienna. No dicen pierna. Dicen pienna. En Hospitalet. N de Navarra, yeminada. ¿No has visto el vídeo? Sí, pero no. Es un vídeo de un... If I speak, I'm in big trouble. Es un vídeo de un señor hablando con su madre, creo que es. Que explica cómo hablan allí en Hospitalet. Es muy divertido. Dos minutos y medio o así. Te hice el pote. Tú haces la pronunciación de Albacete. Por eso yo no puedo hablar, ¿ves? He estado a punto de hacer la misma broma que ha hecho el pote. Bueno, ¿qué? Vamos a tener que... Sí, como el tribunero del campo de fútbol que dice... ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¿La pasamos o no? ¿Vamos o no? De eso hay muchos... Bueno, quedamos aquí parados. En campos de fútbol hay muchos tribuneros. De que la están pasando... ¡Pero tira para adelante! O... ¡Pero pásala! Hay muchos así, ¿eh? Como Lembo. ¿Sí? ¿Es el más tribunero de todos? Absolutamente. Lembo es el típico que dice... ¡Pero flashea! Sí. Lembo, sin lugar a dudas, es un tribunero. Lembo tribunero. ¡Ay! ¡Ay, Dios santo! Pausa técnica. Mira, este podría ser yo perfectamente hoy, domingo, en Barcelona, en la playa, durmiéndome una siesta con mi sombrerito de Cypher, después de haberme bebido dos botellas de vino. ¡Ay! El gorro de Cypher es top, ¿eh? Sí. El gorrito de Cypher le ha tirado la ulti al pobre oso este de peluche. El oso está ahí pegándose en la siesta. ¡Pero por qué piquea! ¡Pero por qué piquea! Es que es una frase de tribunero total. Literal. Es Lembo. Además, con el acento de Lembo, ¿no? ¡Pero por qué piquea! ¡Pero por qué piquea! ¡Pero por qué piquea! ¡Ay, Dios mío! Tribunero, tú que tiras cereales a la gente. ¿Yo? No, no, eso va por mí. Ah, vale. Ah. Anécdota. No, ya, sí. Supongo, gamer, ¿no? Sí, hubo un apagón. Se le fue todo a la M. Y nos tiraron cereales. Y yo le tiré unos cereales a Keko. Está grabado. Es más, tengo el vídeo ahora. Te lo voy a enseñar. Mira que AIM tengo, ¿eh? Ni con mando. Fue con cariño, ¿eh? No fue a matar. Bueno. Por cierto, mientras Ulises busca el vídeo, y ahora que mencionaba cereales, Keko. ¿Cereales antes o después de la leche? Por favor, como no sea Steam antes, ¿Cómo que antes? Primero el cereal y luego la leche. Sí, tú lo que quieres es comerte ahí algo que está blandiflufu. El cereal te lo echas luego para que esté crujiente. Que mantenga el sabor. Que no tiene nada que ver. No, que va. Se te quedan blandos. No. Tú echas la leche y comes. No lo dejas en remojo media hora. Mira qué puntería, ¿eh? Mira qué puntería. La gente esto no lo está viendo. Primera, ¿eh? ¿Has visto cómo le doy? Además, lo digo, ¿eh? Le digo a Goket que lo tenga al lado. Mira, mira, Goket. Le voy a dar a Keko. Atento, ¿eh? Mira. Un, dos, tres. Pum. Oye, pero que Keko parece un bateador de béisbol, ¿eh? Con el brazo como hace pamba. No, 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 no. No, no. La bolsa le da en la cabeza. O sea, él tira otra bolsa. La que tú ves ahí para arriba es una que tira. La otra le da así en el lateral, en la cabecilla. Pero parece bateador, ¿eh? Va suavecita. Encima se giró. Miró a ver con cara de mala hostia quién me ha tirado la bolsa de cereales, aunque no me haya hecho daño. Me vio a mí partiéndome el culo. Es que estábamos Goket, Bromas, Fitinho, Yuri y yo. Viendo a Negradas. Es donde te enamoraste de Negradas, Luis. Eso y va por allá. Lo confío. Lo confío, digo. Lo confirmo. Lo confías. Ahí. ¡Ep! Volvemos. Va a aparecer Cemento de la Obra. Sí, la verdad es que sí. Los cereales van a aparecer Cemento de la Obra. Volvemos al partido. Menos mal que hay alguien inteligente. Que dice la verdad. Por aquí. Vamos a ir con esta decimotercera ronda. Por aquí. Ni cereales ni leche. Ronda de partido. Falke necesita un milagro. Ahora mismo hay que mirar su ronda con lupa, como ese perrete. Así estoy yo. Vamos a ver. Boz. La que te acaba de pegar Valentina. Y si lo calientas en el microondas, ¿qué haces? Metes los cereales también. Pero ¿quién se toma la leche caliente? ¿Quién calienta unos cereales con leche? A mí me gusta calentarme la leche a veces. No siempre. Depende de verano y viernes. Pero eso ya entra dentro del terrorismo culinario. Pero los cereales con leche no se toman calientes. Depende. Un tron desplicado. ¿De qué depende? Del cereal. De si es invierno o verano. Pero tú qué eres. Como la chica esa que le preparó a Pablo unos cereales. ¿No has visto? ¿La de la salida de la pimienta? No. Spike solo. Hay una chica nueva que se ha hecho súper viral. Que explica el… Oye, a Pablo le apetecía un magre de pato. Sí, 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 sí. Lo he visto. Quiero comentar, eso es increíble. Estoy todavía por… Como la construcción del pozo para sacar agua. O sea, es contenido god, por favor. Nah, nah, nah. Uri, eres un psicopat. Las cosas como son. No. Yo soy gente de bien. Tienes que sobrepensar un poco más las cosas, ¿vale? 4 para 4. Vamos a ver qué nos espera. Y cuidado, porque ese cuchillo está preparado. Sayonara se lleva la primera en el intercambio. 3 para 3. Perfecto, Insider. Quedan Maxxick y Naker. Resuelve Naker ante Sayonara. La ronda todavía es winnable. Se lleva también a B. Solo Insider. 1 para 2. 15 y 25. Ha pillado a Naker. La spike al suelo. 13 segundos. Tiene que ir Maxxick a por la kill. Insider con la cámara. Intenta obtener la información. Maxxick que corre en el side. Le quiere dar caza. Le pincha. Le taggea. Le quiere correr. Triple para Insider. Ronda de pistolas y Clutes de Omen para K.P. 11 a 2 en el marcador. 11 a 2 en el marcador. Y por favor solicito a las aficionadas en el chat que no quieran agreder a Don Uriol. No voy a meter un puño. A mí. No voy a meter un puño a mi caramelito de fresa. Quieren pegarme. Que vengan ellas. No voy a darle a mi caramelito de fresa. Quien quiera pegarme, que venga y me pegue él mismo. Que no mande un sicario. Que venga esa persona y me pegue. Gracias por considerarme un sicario. Qué increíble. Hombre, es que eres peligroso, Ulises. Sí soy. Me intentaron robar en México. Siguiente pausa técnica. Te lo cuento. Decimos cuarta ronda. A ver, tampoco... O sea, está bien este podcast dentro de la... Después te cuento. Cuidado. Quiles con el boli que se lleva Max. Insider responde. Una doble. Se quedan en un 5 para 2. ¡Tuga! Con la Marshall de nuevo. Quiere hacer un milagro, pero no por mucho tiempo. Duelo ante Beast. Le pone otro bala espectacular. Puede salvar la ronda. Quiles que le pone el tapón. Solo Stones y con vida. Un poco vivía el Stones ahora mismo. Por el gun body. Una. Uh. Vale. Quiles lo cierra. Dua décima para KPI. 12-2 en el marcador. Es cuestión de segundos. Minutos que este partido termine. Es imposible que Falke remonte esto. 10 preguntas de partido. ¿Imposible? ¿Imposible? Imposible. 12-2 en el marcador. La gente está deseando una pausa técnica ahora. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que todo el mundo quiere saber ahora mismo qué pasó. Lo que pasó, pasó. Espectacular. Le pego yo y tú le pones el embudo cuando esté en el suelo. Pero Valentina, ¿qué hace? ¿Qué dice Valentina? ¿Qué es? No te preocupes. Como un tipo de fresta, yo te defiendo. Yo tanquearé esos golpes. No sé por qué la gente me doy a tanto, la verdad. Tal vez es porque soy guapo, rico y... Lo de buen jugador no lo dices, ¿eh? No, porque no soy jugador, soy buen caster. Ay, bueno, eso... Cuidado, cuidado, cuidado. Mikael con Stones en apertura. Se queda solo Miss Insider en esta ronda. Bonos. No por mucho tiempo. Insider acaba con Mikael. Insider se lleva Maxi. Y se acabó. 3-12 en el marcador. Salva el primer punto de mapa, Falke. Contra las cuerdas. Y ojo, ¿eh? Porque esta estompeada que está llevando de KPI, si KPI cierra el partido ya, he de decir que creo que puede ser que Z duerma estando matemáticamente clasificados los play-offs. Actualmente tenían tres rondas de diferencia con Z, sin tener en cuenta el partido anterior. Z ha ganado con un 13-8, lo que son más cuatro, siete rondas de diferencia y ahora mismo están perdiendo de nueve. Nueve y cuatro. 13. Tendrían que ganar 13-0 para igualarles y que Z perdiese. Si gana KPI en esta ronda, estoy por matemáticamente clasificado. Bueno, Stones dice que te bajes dos tonitos. Yo te estoy diciendo datos. Datos, factos, estadísticos. ¡Qué barbaridad! No, yo es que después de la de Neon ya no me sorprendo. Habiendo visto lo que hace Neon, ya esto es normal. Es el diseño del juego. 4-12. Mantienen la esperanza viva. 13-1 tienen que ganar el siguiente partido. Y... Y 13-0 tiene que perder Z. Vaya, usted la verdad. La tercera es increíble. No, esto es una broma de mal gusto. O sea, ese Amoscopio es una broma de mal gusto. Porque literalmente dispara a medio dash, pero la bala sale desde el principio. ¿Qué estás buscando de peces? Aquí. Aquí. A ver, en enfrentamiento directo, Neptuno... ¿Estáis empatados o no? Estáis empatados. Ahí ya es difícil. Y creo que después de eso ya el siguiente criterio es diferencia de rondas totales. No sé si es en el... No sé si es en el... A lo mejor es en el enfrentamiento directo de rondas diferentes. Ya no me acuerdo. Ha pasado un mes desde que me fui a México. Estoy con Jack Black. Perdóname, Neptuno. Yo sé que tú, a tu avanzada, te costará perdonar. Pero después te lo reviso. Luego os mandáis un MD. Un WhatsApp. Después te mando un Xan, Neptuno. Te he echado de menos, Alberto. Todo este tiempo. ¿Por qué me salen canciones a todas las frases? Tranquilo. Me pasa. No puedo más. Me pasa. Llega un momento en el que intento evitarlo. Que me quiten el micro. Es la de la Duri. Estás mayor. Es que no sé por qué. Son muchas canciones en tu vida. Me gustaría estar en un karaoke ahora mismo. Haciendo dúo. ¿Qué cantamos? ¿Qué cantamos? ¿Qué quieres cantar? Porque mira qué bala. Esta es de camp, ¿eh? ¡Pam! Ha pusheado Insider a la espalda. La Spike al suelo. 35 segundos. El tiempo restante. Hay que ir a por la Spike. Hay que rotar. Y van a acabar en el punto de B. Donde está el Vischio en solitario. ¿Será capaz el Vischio de solventar la situación? ¿Será capaz Falke de poder plantar la Spike y ganar la ronda? Vischio aguanta. Llega el TP. Se abre una para el Vischio. Stone sí que aguanta. El TP a las alturas. 13 segundos. El planta que no llega. Se desvanecer un mojiles con una y con dos. Cierra el partido. Victoria para KPI. Que se impone contundentemente a los halcones. Que no alzan el vuelo. 13 a 4. Victoria contundente de KPI. Que sigue en la acción hacia Rambo. Con dominio absoluto. KPI parece estar despertando de camino a la recta final. Les queda solo una jornada. Semana que viene ya con esos cuartos de final. Ya veremos quién nos cuenta KPI. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Y volvemos. Tres. 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 Y할. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.